Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada. Un psicólogo de confianza ha tenido que venir a Barcelona a tratarla. Es muy duro, tú te puedes imaginar, ¿no? Yo les dije, me da igual que salga lo que quiera, no me tengo que esconder de nada. Y bueno, no siempre sale bien, no es tan fácil. La relación entre Gerard Piqué y Shakira se terminó, y a pesar de que durante un momento fue simplemente un rumor, ambos lo confirmaron a través de un pequeño mensaje, en el cual decían que por el bienestar de sus hijos, ellos no hablarían nada al respecto, y simplemente confirmaron que sí, se estaban separando. Al poco tiempo de esto se dio a conocer que Gerard Piqué tenía una nueva novia de nombre Clara. La nueva pareja actualmente se ha visto envuelta en un sinfín de señalamientos, pues Gerard ya anda con Clara como si nada. Y es que ahora, a través de medios internacionales, se dio a conocer la decisión que tomaron los padres de Clara, acerca del noviazgo que tiene su hija con el exnovio de Shakira, un padre de dos hijos que tuvieron en común, Sasha y Milán. Desde que salieron las primeras imágenes y rumores de Gerard Piqué con Clara, la pareja ha estado presente en todos los medios de comunicación. Debido a esto, a través de sus abogados, Gerard Piqué lanzó un comunicado advirtiéndole a medios de comunicación y a paparazzis, que si ellos se atreven a invadir su vida personal con su nueva novia, o mencionan algo de su ruptura con Shakira, probablemente una querella legal se les venga encima. El reportero especializado en la vida de Gerard Piqué y Shakira, Jordi Martin, fue quien dio a conocer que supuestamente Gerard Piqué y Clara ya viven juntos en el departamento de soltero de Gerard, el mismo apartamento, donde Gerard y Shakira estuvieron viviendo juntos cuando la colombiana recién llegó a España. Incluso las cámaras han captado al padre de Clara entrando a este lugar. De acuerdo con el medio de comunicación El Español, los padres de la nueva pareja del Español están muy de acuerdo con este noviazgo, pues incluso se conocen desde hace tiempo con Piqué, y a ellos les agrada demasiado el futbolista. A pesar de esto, la fuente que reveló al mismo medio que ambos ya estaban juntos y que los padres estaban de acuerdo con su relación, se dijo que ellos tomaron una decisión bastante clara respecto al noviazgo de su hija y Gerard Piqué. Esto tiene que ver con que ellos se mantendrán 100% en el anonimato y no quieren salir a la luz ni en medios de comunicación ni en absolutamente nada, esperando que los reporteros, medios de comunicación y paparazzis respeten esta decisión. Parece ser que la relación va bastante en serio, después de que se diera a conocer que los padres de Clara están súper de acuerdo con la relación de su hija y el futbolista, pues de acuerdo con este mismo medio, la joven ya está viviendo con Gerard Piqué y ya hace vida en la casa de él. En pocas palabras, ya es la nueva Shakira, pues recordemos que Gerard y Shakira nunca se casaron. Ellos estuvieron viviendo en unión libre durante todos estos años, a pesar de que tuvieron dos hijos en común. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.